Buenas tardes, bueno acá estamos con Mora en el taller vamos, acá estamos haciendo un apantallado a la JPM de Maxi vamos a probarlo señorita Mora si esto está funcionando correctamente tiene que prender la luz roja, ponerse en cero y hacer ruidito punta roja para usted tocar el micrófono en cualquier lugar quieto ahí, dale, está bien muy bien muy bien, vos déjalo fijo ahí que se ve en la cámara déjalo fijo muy bien muy bien muy bien, vamos a la vuelta elegí un lugar de acá muy bien seguí teniendo ahí ahí tenés si ¿cómo funciona? espectacular espectacular nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chao